No deja grabar. Recording in progress. Exactamente por el recording in progress que no puede usar el vídeo. Y nos falta para que... Ahora les va a aparecer, cuando arranque el juego, vamos a hacerlo en modo clásico. Yo sigo eliminando cosas para poder descargarlo, pero por ahora no puede. Pero sé que lo he jugado en el colegio con el profesor de química, que me acuerdo. Un poco de experiencia con el juego tengo. Gracias. 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 No le entiendo. Gracias. Ya me hiciste un pro. ¿Creen que lo estaba probando y me dejó en modo de jugar a mí? Sí, no de... Bueno. Qué macanito. Y ahora tengo que entrar por otro lado, parece. ¿Listo lo que tiene? ¿Querés estar de los dos lados del mostrador? Ah, ¿y por qué me hizo esto? Me puso como jugador y no lo pasaría. Sí, la verdad. Lamentaria. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Ahora les voy a compartir la pantalla para que ustedes vean lo que tienen que ver. ¿Están viendo? Sí. Ahora sí, cuando ustedes se sumen, van a aparecer acá. Está muy bueno el Cajut, pero te deja lo más básico de lo básico. Donde querés poner un poco de onda, pague, pague, pague. Ok. Ahí está Manu. Se supone que lo pueden escanear, pero me parece que es más fácil cargarlo en el plano que está Pamela, que pudo entrar. ¿El resto? Romy. Noelia, ¿podés? ¿Noelia? Ana, Pupi, Romy, Sofie, Pamela, Manu. Creo que falta Noelia y podemos empezar. ¿Está Noelia? Pues no puedo ver, estoy mirando pantalla. Noelia está conectada, pero no... Está conectada, pero no sé si... ¿Le habré podido bajar la aplicación? No sé si la tenés. Estaba borrando cosas para poder... Ah, sí, estábamos todos en la misma. Se me corta el internet, por eso aparezco y desaparezco. Ah. ¿Y podiste bajar la aplicación? No, tengo el teléfono saturadísimo. Bueno, hacemos una cosa, Noelia. Esta vez te va a tocar ser testigo. La próxima... ¿Dale? Dale, dale. La próxima saco archivos del celu y llevo la aplicación. Buenísimo. Bien, arrancamos entonces. Fíjense que cuando yo ponga arrancar, empezar, a ustedes, digamos, le va a dar la pregunta. Ustedes tienen que contestar desde el celular. Ustedes van a ver en la pantalla la compu y tienen que contestar tocando el color y la imagen, la figura geométrica vinculada. ¿Sí? Vamos a arrancar la primera. Rebeca pregunta en el grupo, ¿en qué aula está? ¿Cómo en qué aula? Ahí tirás la pregunta, eh. Tienen 20 segundos. No, creo que no miró nada del grupo. Ahí arranca. Ay, no veo. Ahí está. Lleva el tiempo, gente. Cero respuestas. Sí, no veía la respuesta. Estaba tapando... Las cámaras. A ver, ¿cómo achicó? Ahí lo inicie al mínimo. A ver. Ahí está. Bueno. No alcancé a tocar nada. Bueno, ¿se dan cuenta con la dinámica de ahora? Sí, sí, sí. Sí, bastante rápida te diría. Sí, 20 segundos es bastante. Pero por ahí, bueno, están desacostumbrados. Es hasta que entendí, por ejemplo. ¿Me entendés? Es como que... No pasa nada. Ahora vamos a la siguiente. Qué cabeza, está hermoso. Sí, ahí está. Ah, pero qué tramposo. No, mentira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puse parte. No puse parte. Antidáctico no lo mismo que educativo. Y tiene alguna pequeña trampita. Si no, sería muy fácil. Acá lo que se juega... Cada uno, chile, no se puede estar mal. Todo como el cubo. Acá lo que se juega... Lo que se juega es... La capacidad, digamos, de poder pensar rápido. Porque si no, aparte, les gana el que contesta más rápidamente. Y el tema de... Si tiene alguna trampita, digamos, tampoco se juega con esa tensión. No tiramos de cabeza porque por ahí le erran. Pero sí ser rápido porque si no... O quedan fuera el tiempo o quedan abajo de los compañeros que contestan más rápido. Ahí apareció una picando en punta. Ahí va la tercera. Esta verdadera o falso. No, acá me mataste. Ay, ay, ay. Está bien que uno no... Me puede ser muy nervioso. No puedo. Se re tuve, no puedo. Ah, no, no. Veo menos gente. Eran seis, estoy loco. Esperamos. ¿Qué pasó? ¿Alguien se boxajó? Creo que Noe no está. Noe sí, pero... Yo no aparezco, chicos. O sea, estoy tan en cero que ni aparezco. No, no, pero mira, para mí es tercero y aparece. Ah, bueno. Pero vos estás jugando, Pupi. Sí. Me puse... Estás en el sexto lugar. O sea, ni aparezco en el ranking. Ah, está, está, pero está. Vamos, vamos. Vamos a levantar. No sé que ni aparezco. Dime qué les burra. Ahí va, eh. Otro verdadero falso. Bien. Ese estaba extraño ya, la respuesta. Estaba facilonga, eh. Ahí apareciste, Pupi, ¿eh? ¿Y quién bajó ahora? ¿Opa? Alguien salió. Va a remontar. ¿Quién salió? Estaba... Está Sofí, primera. Estaba Ana. ¿Cómo? Ana que estaba allá arriba. Estuvo primera dos rondas y ahora está sexta, supongo. Sí, marchó. Le cayó con las más fáciles. Bien, va la siguiente. Bien, va la siguiente. ¿Vas a llegar? A ver si va a ser toda distinta. Está el tiempo. Estaba con treinta segundos, cuarenta ahí. Está mejor. A ver cómo venimos. ¿Quién pido ahora? ¡Romy está encendida! Tomé cualquier cosa. Se me terminó el tiempo y cerró. La primera. Tampoco alcancé a marcar en eso. Pero está de arriba de todo. Bastante de arriba, mirá. Muy de arriba. A ver cómo sigue. Se nos van acabando. Son las últimas, eh. Uy, cuida. Ah, está bien. No era tramposa la afirmación. ¿Se nos va? Profe, Rebeca está escribiéndome. Dice, hola Pupi, soy Rebeca. No tenemos clase hoy porque vine al aula donde estábamos siempre y no hay nadie, pobrecita. ¿Por qué no lees todo el grupo? No está en el grupo. Sí está ahí, porque preguntó acá, en el grupo. No leyó nada, no sé. No leyó nada. Venía, venía andando en bicicleta, algo de eso, y no pude leer. Pobre mía, Romy. Pero no lo avisé yo a la clase pasada, que hoy era virtual. No, creo que no. Sí, les pedí que bajaran el app y todo. Eso sí, pero no recordaba que era virtual. Romy dice que no avisaste. Lo dejamos, lo dejamos. No me acuerdo de que la clase pasada ya has dicho que era virtual, esto tampoco. Sí, lo dejamos abierto a si podía o no prepararla. Si podemos, lo dejamos presencial. Díganle si se puede sumar por ahí. Las espero. Les espero así le contestan. Que se trate de sumar ahí desde el CREER, con el enlace que está en el grupo. ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Le contestaron? Sí, le puse. Sí, le puse. El tiempo en el medio. Ya, ya terminamos. Pasa en el podio. ¿Puedo seguir? Creo. Sí. Seguimos. Sigue Romy hacia arriba. Lejos, che. Robando. Bien. Bueno. Lautaro, yo me salí sin querer y ahora no puedo entrar. ¿Quién habla? Pamela. Te vemos acá igual, ¿eh? Sí, pero yo no. Me pide para entrar de vuelta el pin, supongo. Y ahí tenés el pin. ¿Lo ves acá abajo? 40, 76, 4, 41. No lo veo yo. Bueno, ponés. Mirá, acá me figura como Cajut Pin de Juego. 40, 76, 4, 41. ¿Cuarenta? 76, 4, 41. Fíjate si te deja entrar con ese. 4, se me... 4, 41. 40, 76, 4, 41. Te dejó. Ahí está cargando. Te digo que si esto era un parcial... No, ahora no me dejo. No, posiblemente... Hasta un fuego. Lo que pasa, Pamela, es que no puedo ahora sacar todo para atrás, porque si no saco el juego yo también. Sí, sí, nada más vale. Bueno, vamos a finalizarlo con los que están. Así por lo menos, es mínimamente para que conozcan la modalidad de juego. Después haremos otro. La última. La última. Me encantó el tipo de tecnología multiverso aplicada. Bueno... ¿Están viendo el podio? Sí, sí, se ve. Bueno, bien por Romy. Felicitaciones, Romy. Romy, Romy, Romy. Tofi y Pamela quedaron finalistas. Y bueno, y... Ahí estamos. ¿Cómo finalistas? Ah, última. Claro, finalistas. ¿Cierto? Claro, si vieron un montón de jugadores... Finalistas finales, finalistas de última. Si vieron un montón... Bueno, ahí estaban las... Ahí están las respuestas. La primera, 16%. Está muy bien. ¿Recto? Sí. Está rebueno. 33. 33, che, quedó baja, eh. 33 las mejores. Bueno, demos el beneficio a la duda que estaba... Bueno, pero somos muy poquitos, nada. Estamos poquitos y aparte... Bueno, este está bueno porque pueden ver el informe completo acá, ¿ven? O sea, puedo verlo yo como docente para hacer un seguimiento de quienes contestaron. Seis jugadores, ocho preguntas, catorce minutos total. Acá está para ver el podio, compartir lo demás. Y acá están los porcentajes. Pamela contestó por el 13%, Ana por el 13%, Sofi por el 25%, Pupi... No terminó, Pamela 6%, Ana 3%, Pupi 1%. O sea, deja un informe bien completo de quienes no tuvieron algún tipo de respuesta. Sí, 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 sí. Los porcentajes y las calificaciones. Y acá, bueno, les deja las preguntas. Acá está el resumen que seguimos recién. Bueno, bastante completo, ¿vieron? Es interesante. Después les voy a pasar un tutorial de cómo ustedes, si se registran en la página, ya pueden empezar a armar los propios. Son plantillas que tienen que rellenar, digamos, con las preguntas, alguna imagen alusiva y demás. De eso tiene, en el tiempo de espera, tiene un video que no sé por qué no se cargó esta vez. Pero bueno, está eso también como posibilidad. Te deja un video de espera mientras que se van a juntar jugadores. Haría dos. Haría uno más lúdico para presentar la... O sea, de juegos, de cosas más trilladas, para el ejemplo, y después haría preguntas más específicas. Porque yo que me pongo re nerviosa, por ahí para los alumnos pasaría lo mismo. Claro, usted... ¿Se le puede aumentar el tiempo, Raúl Faro? Sí, 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 se puede aumentar el tiempo. Te da opciones. Lo único que no se puede es en... Lo querés personalizar un poquito más, porque... Solamente... Que no sean solamente, por ejemplo, el tema de... De trivia o de verdadero o falso. Y eso implica pagar. O si le cambiás, digamos, la estética... La composición que tiene, digamos, estética, que es bastante pedora la que trae, básica. Ya, para un programa más linda, ya te pide para pagar. Todo así, ¿no? Que te actualizas. Está muy limitado en ese sentido, ¿no? Que te deja muy poco. Pero para esto está más que bien. Me parece que... Bueno, acá yo en el chat... Disculpen, chicas, no podía... Recién acá veo los chats. ¿Le pudieron contestar a Rebeca? Sí, puso que en un ratito se conectaba. Bueno. Bueno, al margen de que no pudiste participar, así como... No sé si Ana después se salió. Pamela, sé que se salió. Bueno, también depende... Por eso también, por ahí presencial tiene... Si es que no se nos corta mi internet donde estamos jugando, ¿no? Porque siempre vamos... ¿Y tiempo restante de reunión? Nada, ¿no? Nueve minutos. Vamos, está bastante bien. Yo pensé que estábamos peor. Un rato poquito. Bueno, después hacemos una segunda estadita, por lo menos para presentar los materiales que hay mucho. De estos hay un montón, como ya van a ver. Cajut es quizás el más conocido de todos, pero está lleno de tipo Sócrates, de tipo Flippity y demás. Hay mucho de trivia. Y después hay otras opciones, que es un poco... Si quieren las empezamos a repasar de a poquito, pero tampoco vamos a hacer demasiado porque... Porque ustedes están en el... Ahora están en el... Vamos a cerrar por esto. Por ahora. ¿Están en la clase? ¿Cómo en la clase, Autaro? En el Classroom. Ah, entro, entro. No, estoy en el Zoom. Para. Perfecto. Fíjense de entrar también un poquito en la clase. O esperen, esperen. ¿Dónde hice aviso? Yo les comparto, les comparto, tienen que salir todos de ahí, y voy a mostrar la clase. ¿Ven ahí? ¿Ahí están viendo? Sí, sí, sí. Bueno. Los que voy a recomendar de entrada es el texto preparado al efecto, que es lo que sería un material didáctico, digamos. Y esta especie de diálogo, que era de distintos videos, y lo fusioné justamente para que quede como una especie de contrapunto entre dos propuestas interesantes. Una mina argentina, acá digamos, una especie de conferencias con otros dos personajes, y después un gallego que ya lo baja más a la práctica del aula y nos muestra lo que hace. Está muy, muy bueno. Después, hay otro tipo de montón de... Esto es Scratch, que es lo que van acá a ver en Dos Gardeñas, que esto es un... Esto lo puedo compartir ahora porque es muy cortito. Me parece que vi un lindo gatito. ¿Se escuchan volumen? Sí, se escucha. ¿Se escuchan ahora? Está muy mirado, Nicolás. Gracias. 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 Eso que vieron ahí está hecho con Scratch. Vieron que está todo el trabajo de programación icónica, que es esto. Scratch está acá. Si ustedes lo quieren ver, el PDF está buenísimo. Obviamente que Scratch implica una capacitación en sí misma, no es que se pueda ver, pero está ahí. Todo eso fue hecho con Scratch, con algunos elementos nativos y otros que se arman por fuera y que te permite componer. Y después, esto es lo que se llama programación icónica. Es ir ensamblando en una estrategia a un autómata, en este caso son dos, e interactuar con ellos. Uno puede interactuar con fuera a partir de diálogos y otras formas. Por ejemplo, con el mouse. Eso se podrían hacer, digamos, videitos muy sencillitos como ese que lleva un montón de tiempo y un montón de trabajo para hacer funciones tan sencillas como que regó las cuatro gardeñas y después le dijo gracias y lo hizo saludar al perro. ¿Sí? Pero está interesante. Otras posibilidades. Vamos acá al documento. Fíjense todas las... Si acá teníamos Cajut, fíjense, Cram, Flipped, Socrative, Movit y Quisis, digamos, son todos del mismo palo de las trivias como le hicimos recién. ¿Sí? ¿De qué estás hablando? ¿Dónde tengo que estar viendo? No estás compartiendo nada. No estás compartiendo nada. Claro, yo hablaba como loco malo. Perdón, pero no estábamos como... Muy bien. Muy bien. ¿De qué estás hablando, este hombre? ¿De qué estás hablando, Willis? Ahí estamos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Pensé que había entrado. Bueno, fíjense. Educaplay, digamos, es... Es el que jugamos. Nosotros jugamos en ese... Nosotros jugamos en Cajut. En Cajut. No, en Cajut. Pero Cajut es muy similar. Móvil. No, no, bueno, nosotros probamos ese. Perdón, perdón. En otra materia, Nessie. Perdón, no entendía. Ustedes trabajaron con Quisis, que son similares. Móvil, más o menos. Flippity es un poco distinto. Sócrates, pero ahí es el más interesante, pero es pago, casi todo pago. Y estos son, en el CRAM, digamos, son sencillitos. Después, lo mismo se puede hacer con Genial, que tiene también para hacer posibilidades, que tiene posibilidades para hacer también gamificación tipo trivia. Yo no sé si les había contado a ustedes que había como tres modalidades de lo que puede ser ludificación. Ludificación es lo lúdico, que remite a la cuestión del juego en educación. ¿Qué quiere decir gamificación? Bueno, cuando uno trae mecánicas y dinámicas de lo que son juegos a un ámbito que no sea lúdico. Por ejemplo, el ámbito educativo. ¿Me siguen? Sí. Bueno, por ejemplo, ¿qué nos podemos encontrar? Bueno, el año pasado con la gente, digamos, de 2021, de las TIC 2021, uno de los grupos, no me acuerdo si era el viernes o el miércoles en este caso, hicieron un juego. O sea, diseñaron un juego entero de cabo rabo. Ese juego tenía todo lo que tenía que ver con el dado, y las fichitas, y las cartas, y el tablero físico, que era más que nada un boceto, una maqueta, pero más que nada estaba realizado en un sitio web, creo que era WebNode, que es como una especie de blog. Estaba todo diseñado el prototipo como si ellos presentaran un juego educativo. Para la clase que viene se los voy a tratar de conseguir, no me acuerdo si los tengo por algún lugar guardados, seguro que sí, pero bueno, tendría que buscar dos. Y entonces ellos tenían todos los jugadores, los avatar, el tablero con distintos miradas, cortes, los bitubinales, las cartas, el reglamento, las dinámicas, todo lo que hace un juego, como si ellos presentaran un proyecto de juego didáctico, que en este caso tenía que ver con las enfermedades de transmisión sexual, con lo cual metían contenidos de lo que era biología, mezclaba con TIC, y podían entrar otras materias como propuestas interdisciplinarias, pero en base a ese juego que estaba hecho para que después los estudiantes jugaran en clase, para, bueno, obviamente que había que las enfermedades de transmisión sexual, había algunas que eran algunos casilleros que eran de sanción y otros que eran del tipo premio. Y los personajes que era como que la narrativa, porque también incluye narrativa, explotaban no sé qué y los personajes caían adentro de un organismo humano chiquitito, pero cuando caían adentro del organismo tenían una serie de superpoderes para justamente pelear contra las enfermedades. Entonces tenía que conocer el tipo de enfermedad de transmisión sexual para poder combatirla. Bueno, estaba muy bien hecho, después se los voy a pasar, pichas, cartas, tenían toda la parafernalia en relación al juego, y eso era una de las posibilidades, que uno, por ejemplo, construya un juego, tanto en su formato, digamos, físico, tangible, para ser jugado, efectivamente, o, por ejemplo, el prototipo de la versión virtual, para que uno conozca la característica del juego, la mecánica, la narrativa, ¿sí? Otra posibilidad son los llamados juegos serios, o serios game. ¿Me están escuchando? Sí, sí. Estamos casi al, casi que se va, así que por ahí paré. Ah, está, por eso. Y entramos por el mismo enlace. Bueno. Y navegar. Y navegar. Y navegar.